A ver, llevo tiempo sin subir vídeo, pero tiene una razón, vale, tiene una razón Y es que últimamente, pues, me ha apetecido más hacer directos Y estoy muy activo en Twitch, en Twitch estoy bordando charletas, jugando al Pro, jugando al Gran Turismo Hace poco, haciendo un ridículo asombroso, eh, jugando al Ori, jugando a muchas cositas, vale Entonces, no sé, me salía el cuerpo como me pedía este, el intestino delgado, vale, en concreto Me pedía más, más directito de Twitch, más que hacer vídeos ¿Por qué también? ¿Por qué en parte? Porque este canal, a mí me gusta enfocarlo a la actualidad de Fórmula 1, vale Eso que es, eh, oye, va, ha pasado esto, ha pasado esto Entonces, yo me ponía a grabar y suspendía en un nuevo Gran Premio, vale Aplazado en un nuevo Gran Premio, entonces era como, ay, reiniciar, podía, podía acoplar los clips, vale Pero, bueno, es mentira, vale, ni lo he intentado Pero la realidad es que están aplazados muchos Grandes Premios Y probablemente, cuando publique este, ya habrán aplazado alguno más, vale Así que, no os esperéis que aquí, os vaya a contar en plan la última hora No, seguro que ya va a llegar tarde, esta última hora Yo voy a hablar de, de la base del problema, de la Fórmula 1 Que, que es bastante importante, vale Bueno, el problema es bastante más global Es sobre una palabra que no se puede decir en Youtube Porque te desmonetiza en el vídeo, vale Y a mí me gusta ganar dinero con lo que me genera un esfuerzo No, al revés, me gusta compensar mis esfuerzos No sé hablar ¿Qué me gusta ganar cuartos? ¿Qué pasa? Pues con la verdad por delante El caso que, no voy a decir la palabra, vale No voy a decir la palabra que estáis pensando La vamos a bautizar de distintas formas He pensado en la C-palabra, el bicho La cosita, vale Iré cambiando el nombre hasta que encuentre uno que me haga la suficiente gracia Pero la cosa es que el bichito está alterando no solo la Fórmula 1, vale Sino todo el deporte mundial Pero en este canal se habla de Fórmula 1, ¿no? Llegará el día en el que hablemos de curling Y será, y será igual que hasta ahora, ¿no? Porque tampoco tendré mucha idea Pero, a lo mejor os gusta o a lo mejor no Pero hoy hablamos de Fórmula 1 Y no voy a venir a hablar de los problemas que va a traer el bicho, vale Para la economía de la Fórmula 1 Porque eso son evidentes Hay muchos datos Victor hizo un vídeo muy bueno la semana pasada, me parece Con muchos datos No hace falta irse a los números para saber que va a ser terrible, ¿no? Es muy sencillo Si no hay carreras, los sponsors no pagan dinero Si no hay dinero, los equipos no pueden pagar a los pilotos Los patrocinadores no pagan a los pilotos O sea, nadie recibe dinero en ningún lado Y todo el mundo dice, esto no es mi culpa Entonces, el desequilibrio y el descalabro económico que se puede venir Creo que es evidente Entonces, ¿qué ha pasado? Ha salido Cheskeri a hablar Vale, ha salido Liberty Media a hablar del problema Y en un comunicado de hace un par de días Han dicho que van a intentar Porque todo esto es intentar Porque no se sabe cuándo va a acabar la pandemia Que la temporada, pues, se alargue hasta más allá del 29 de noviembre Que era la fecha límite que tenía esta temporada Y que seguramente empiece en verano o después del verano, ¿vale? Que lo reducirían a unas 15 o 18 carreras Y que todavía no descartan más aplazamientos Ya sabéis que el último aplazamiento a fecha de grabación de este vídeo Que es ahora mismo la 22.34 del 24 de marzo ¿Vale? Subiría esto el 25 A fecha de hoy, el último gran premio aplazado es Azerbaiyán ¿Vale? Es Azerbaiyán donde muchos decíamos que iba a empezar la temporada ¿No? Que aparecía el siguiente Pues tampoco, ¿vale? Pues tampoco Y veremos, no veremos Porque la situación en España sigue siendo terrible Cada vez peor A este ritmo van a convertir Monmeló en cámaras de hospital ¿Vale? Así que no va a haber gran premio ni va a haber nada Pero Italia está muy mal también para Monza O sea, Estados Unidos Otro sitio que puede tener grandes premios Cada vez va peor O sea, todo el mundo está mal Todo el mundo está mal Salvo México y países, algunos países latinoamericanos Que a sus mandatarios les da absolutamente igual Ya lo siento por los suscriptores que tengo mexicanos, ¿no? Y latinoamericanos en general Y respecto a esto, muchos me preguntáis Que, que, que opino yo Que cuándo debería volver la Fórmula 1 Que cuándo creo que volverá Sinceramente Yo, si me preguntáis a mí, ¿vale? Que igual el título del vídeo es ¿Cuándo volverá la Fórmula 1? No sé exactamente qué habré puesto Si me preguntáis a mí Yo, con que vuelva a haber Fórmula 1 Me conformo ¿Qué quiero decir? La situación está cambiando tanto Y es tan sumamente volátil Que cualquier persona Cualquier fuente que te diga Lo que va a pasar dentro de dos meses Te está mintiendo Pero te estoy hablando incluso De la propia Fórmula 1 O sea, Chase Cari Ni Liberty Media Ni la FIA Ni nadie Te puede decir ahora Con ningún tipo de seguridad Que en julio empieza esto Porque no se sabe Cómo va a estar la cosa En un par de semanas No se sabe O sea, es imposible saberlo Y sinceramente Si no se puede celebrar Toda la temporada 2020 Pero de alguna manera Vale, de alguna manera A base de ayudar Económicamente a los equipos O hacer moratorias De pagos O un montón de protocolos legales Que desde luego desconozco Se puede garantizar Que en 2021 haya carreras Yo lo prefiero Dicho en otras palabras Si hay que sacrificar La temporada 2020 Para que en 2021 Haya una Fórmula 1 Relativamente viable Yo lo firmo O sea, yo no quiero Cuatro carreras este año Sueltas Que puedan poner en peligro El futuro de la categoría O sea, no quiero Fórmula 1 cuanto antes Si no hay una serie De garantías De que los equipos Hay equipos Que no vayan a desaparecer Que no tengan que hacer Despidos masivos En sus trabajadores No tengan que sobreexplotarlos Porque mucha gente dice No, hacemos Cuatro fines de semana Seguidos de carreras No, son personas humanas Las que trabajan en equipos Por ahora, vale En 2034 Ya empezaron a ser robots Pero a día de hoy Son personas humanas Y yo no quiero que hagan 1500 fines de semana Seguidos de trabajo Por mi entretenimiento Porque no soy Un romano Del año 6 Vale, o sea No soy un romano Yendo a ver Como gladiadores Se pegan espazos No, yo quiero Disfrutar del espectáculo Si, pero que Los que trabajan en el espectáculo Tengan un mínimo Al menos de derechos Laborales Y que los tete como personas No lo pido más Entonces Hacer 3, 4 fines de semana Seguidos carrera Con la carga logística Que se supone Es una locura Es una barbaridad Y no lo quiero Hacer 10, 12 carreras Si son viables Y se pueden hacer bien Y los sitios a los que se van Son seguros y tal No me parecería mal Pero va a ser complicado Yo es que de verdad En este 2020 No veo la viabilidad De absolutamente ningún Tipo de espectáculo deportivo Lo digo así A lo mejor es muy radical Es verdad que la cosa Ahora mismo está como En su peor momento En el momento que hago este vídeo A lo mejor lo ves dentro de dos meses Y te descojonas Y me llamas paranoico Ojalá Nada desearía más yo que eso Pero ahora mismo La sensación es que Ningún evento deportivo Se va a poder celebrar Mínimo hasta muy después del verán Vale, pero ninguno Que reúna a una gran cantidad de gente Entonces A todo esto Cheskari que ha hecho Vale, y que hace la Fórmula 1 Y como se quiere proteger La Fórmula 1 De la debacle económica Que le va a venir sí o sí Pero como se quiere proteger Y que me parece a mí Como lo está haciendo Porque no me parece mal Lo que está haciendo Intentando impulsar un poco Los eSports Juntando a todos los pilotos Que puede Para que hagan carreritas Entre ellos en videojuegos Bueno, es una forma Que tienen de que la competición No caiga en el olvido Me gustó mucho Que el otro día por ejemplo Emitieran el Gran Premio De Brasil 2016 Por YouTube De manera gratuita En inglés eso sí Porque bueno No van a poner la retransmisión De cada país del mundo En inglés Pues echarán el Gran Premio De Brasil 2016 Creo que fue una buena idea Creo que es una manera De que recordemos Que sigue existiendo la Fórmula 1 Que no caiga en el olvido Porque eso sí que sería La desaparición Entonces me gustan Las actitudes que está tomando Liberty Pero no me gusta Que lo tienen que hacer Lo tienen que hacer Y tienen que decir Que va a volver a la normalidad Y que va a volver a haber carreras Y tal Pero no me gusta Que den fechas Ni que digan cosas Cuando evidentemente No lo saben Entonces El resumen ¿Qué quiero decir yo hoy aquí? Que yo tengo miedo De que la Fórmula 1 Pueda volver Tal y como la conocemos O sea La Fórmula 1 Tal y como la conocemos Este universo de De personas Que parece que imprimen dinero Y que todo es lujo y tal Yo creo que eso ya ha desaparecido Lo digo de verdad Creo que no lo vamos a volver a ver Creo que vamos a ver Una Fórmula 1 Mucho más arredadora Mucho más Mucho más arredadora Perdón Una Fórmula 1 Que se va a centrar Más en la competición Que en el lujo Una Fórmula 1 Muy distinta A la que conocemos hasta ahora Creo que vamos a ver Una Fórmula 1 Muy distinta A la que conocemos hasta ahora El otro día Frederic va a ser El jefe de 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 Sauber En este caso Alfa Romeo ¿Vale? Pero era de Sauber en su día Bueno En el fondo Alfa Romeo Funciona bajo la estructura de Sauber A día de hoy Alfa Romeo simplemente Como la marca que paga Y pone el logo Alfa Romeo ¿Vale? El jefe de Alfa Romeo Ha dicho algo muy interesante ¿Vale? Ha dicho algo muy interesante Y que yo puse en Twitter el otro día Que ha dicho algo Que todos sabemos Todos sospechamos Pero ninguno Queríamos oír ¿Vale? Queríamos hacernos los locos Y es que Después de esta hostia económica Que se viene Las marcas de automóvil Se van a plantear muy bien ¿Qué cosas son prescindibles? ¿Y qué cosas son imprescindibles? E igual la Fórmula 1 No entra dentro De las imprescindibles Hay otras categorías Que son Más eficientes Y más baratas Y a día de hoy Incluso mejor Más atractivas comercialmente Teniendo en cuenta La diferencia de precio Como es por ejemplo La Fórmula E O sea la Fórmula E A día de hoy Es muchísimo más barata Y incluso vendes Pues esa eficiencia Ese eco-friendly Que tan de moda se lleva ahora Hay una serie de alternativas Que igual Las marcas de automóviles Que al final Son la base De la Fórmula 1 O sea obviamente Pueden entrar marcas privadas Como Red Bull O lo que sea Pero la base Son marcas de automóviles Si estas Dejan de tener en cuenta La Fórmula 1 Como primera opción Esto se va a la mierda Así que yo A día de hoy Insisto Tengo miedo Porque la Fórmula 1 Sigue existiendo como tal No me preocupa tanto Cuando volverá La Fórmula 1 Sino el hecho De que vuelva Y que vuelva Con solvencia Y que sea una categoría Solvente y sólida Y lo que conocemos Que con sus problemas Sea la categoría reina De automovilismo Y tenga esa viabilidad económica Yo ese es mi miedo Y de verdad Me da igual Que la temporada empiece En julio En agosto En septiembre O que no haya temporada Y se pase directamente A 2021 O que se haga la super temporada Esa que se rumorea Que a mi me parecería Un poco chapuza Pero bueno Si hay que hacer lo que se haga De mezclar el final De la temporada de este año Con el principio de temporada que viene Hacer una especie Super temporada A la web Bueno me da igual Lo que sea Con tal de que vuelva A ver Fórmula 1 Con relativa normalidad Que ya lo dudo Vale Que ya lo dudo Pero lo que sea Me da igual Entonces mi consejo Vale En lugar de preocuparos Porque la Fórmula 1 Vuelva en junio Capital Me jode llevar No se cuantos meses Sin carreras Más que a vosotros O lo mismo No lo se Yo ya he dicho varias veces Que este año Era el año En el que me quería tomar esto en serio Y que la Fórmula 1 Me sirviera Este hobby De este canal Me sirviera para algo más Que eso Que es un simple hobby Que fuera algo más Como un trabajo Entonces mi miedo ahora mismo Y el que creo que debemos tener todos Es que esto vuelva Darle el tiempo necesario Para que vuelva bien No una chapuza Que nos dure 3 carreras Y se vaya a la mierda O sea Es importante Ahora mismo Dar tiempo a las cosas Minimizar daños Estudiar mucho las posibilidades Yo ahí no puedo ayudar Porque yo de logística Lo llevo fatal Y yo ahora mismo Solo puedo aportar miedo Que es lo único que tengo Vale Es lo único Y esperar Que todo pueda volver a la normalidad Si Cuanto antes Vale Pero si hay que esperar Un mes sin carreras Para garantizar más años de Fórmula 1 Creo que todos Salimos ganando Y esto implica A lo mejor Replantear costes Implica que muchos pilotos Se bajen el sueldo Implica que los equipos Tienen que recibir el presupuesto Si o si Ya no como algo opcional Para 2021 Como algo obligatorio Sino que tengan que bajarlo Si o si Para mantenerse Va a implicar Una serie de cambios En el concepto general De la Fórmula 1 Que veremos Cuantos equipos lo aplican Cuantos equipos quieren aplicarlo Y cuantos equipos Pueden permitirse Seguir en el En el espectáculo Creo que van a tener que bajar Mucho Los costes A lo mejor permitir Más motores al año Porque no pueden hacer Tanto gasto Cortar Innovaciones Creo que la Fórmula 1 Durante los próximos años Se va a tener que reinventar Bastante Si quiere mantenerse Como una categoría Solvente Vale Eso es mi opinión Y mi miedo a la vez Pero bueno Estos días También por cierto Se ha confirmado Que hace mucho Que no hago vídeos Y luego me decís Que soy vuestra fuente De información No os lo recomiendo Pero bueno Ya hemos hablado De esto alguna vez Que también La normativa de 2021 Esa famosa normativa Donde todo iba a cambiar Y va a ser la revolución Bueno Se va a aplazar Un año Hasta 2022 McLaren Eso sí Llevará motores Mercedes El año que viene Porque tienen que cambiarlo Porque digamos Que los equipos Han alcanzado el acuerdo De forma así No sé si contractual Pero un poco de palabra De mantener los mismos coches Para 2021 Vale Y ahorrarse ese gasto De inversión Ahorrarse esa inversión Perdón En mejorar coches Y tal Como que han acordado Seguir con los mismos coches Dos temporadas Pero evidentemente McLaren tiene contrato Con Mercedes Ya en 2021 Y tiene que cumplirlo Vale Así que Va a ser el único cambio Que veamos Sustancial En cuanto a coches En la temporada 2021 Vale Así que Eso por lo menos Han llegado a ese acuerdo Y más acuerdos Como ese Van a tener que llegar Para que Para que la Fórmula 1 Se mantenga De verdad Mi miedo ahora mismo No es cuando vuelve la Fórmula 1 Que ya nos han dicho Que en verano Yo no me lo creo Creo que será más tarde Creo que Canadá Es el siguiente en suspenderse Y ellos dicen Temporada entre 15 y 18 carreras Eh Muchas me parecen Vale Muchas me parecen Para cómo está la cosa Pero bueno Yo ya os digo Vale Y me joderá más que a nadie Pero el Gran Premio de España Es uno de los que cae Casi seguro O sea Lo tengo casi seguro Porque tiene poca fuerza En el calendario Y encima Tal y como está la cosa Aquí la situación Eh No veo yo que para Para verano Se haya arreglado Lo suficiente Pero bueno Eso es otro tema Eso ya podríamos hablar En otro vídeo De que carreras Prescindiríamos o no O cuáles tienen más probabilidades O no Lo que sí que sé Es que No quiero una Fórmula 1 Sobre explotada No quiero Cinco fines de semana Seguidos con carreras Porque sí Yo lo voy a disfrutar un montón Yo lo iba a disfrutar un montón Vale Pero los trabajadores no Y yo Llamadme lo que queráis Pero yo Quiero que los trabajadores De la Fórmula 1 Tengan derechos Y que no estén explotados Yendo un fin de semana A otro Montando todo lo que montan No me parecería justo Tampoco Y a la vez Quiero que cuando vuelva Sea porque hay viabilidad Y no una chapuza Para tener cuatro carreras Este año Y que pueda hacer más Mal que bien Vale A los equipos Y a la categoría en general Aunque es cierto Que cuantos más grandes premios Se pierdan Más dinero se pierde Pero a lo mejor Es mejor planificar Una temporada más larga En 2021 O que se yo Que hacer cuatro carreras Sueltas o cinco este año Que puedan hasta dañar La imagen de De la categoría No sé Ahora mismo Vamos a hablar por hablar No se sabe Que va a pasar con la Fórmula 1 No se sabe que va a pasar Con ningún deporte O sea quiero decir Los Juegos Olímpicos Se han aplazado ya para 2021 Y para mí Lo he dicho alguna vez La Fórmula 1 Comparte muchas Características en común Con Con los Juegos Olímpicos O sea es un evento Es una competición Donde se junta gente De muchos países distintos En un mismo punto Vale Del mapa Es una característica Que tienen en común Solo los Juegos Olímpicos Las carreras de coches Y las de motos Y tal Entonces Si los Juegos Olímpicos Ya están aplazados De este verano Para el año que viene Me cuesta creer a mí Que la Fórmula 1 Vaya a disputarse en verano Con cierta normalidad Es verdad Que los Juegos Olímpicos Tienen muchas más circunstancias Y que sus deportistas No se están pudiendo entrenar Y tal Evidentemente Pero que me extraña Vale Me extrañaría que este verano Tuviéramos deporte De forma normal Hablo ya de deporte en general No solo de Fórmula 1 Pero bueno Esta es mi opinión Vale Vamos a preocuparnos Porque la Fórmula 1 Se plantea esto bien Que no de ningún paso en falso Creo que para ahora No lo está haciendo mal De verdad Creo que para ahora No lo está haciendo bien No es una crítica Ni nada Simplemente es Una muestra de mi preocupación Muchos me preguntáis ¿Qué opinas? ¿Cuándo volverá la Fórmula 1? Yo te digo esto Yo tengo miedo A que esto desaparezca Tal y como lo conocemos Bueno Que desaparezca Tal y como lo conocemos Estoy convencido Tengo miedo a que desaparezca Del todo Ahora mismo Ese es mi miedo Entonces No me importa cuando volverá Quiero que cuando vuelva Lo haga bien Vale Esa es la base De lo que quería comentar En el vídeo Y ya está Y como siempre Pues me he extendido bastante Pero eso es una Una pequeña tradición Que tenemos en este canal Y que poquito a poquito Pues lo vamos disfrutando Así que Nada Gracias a todos Por escucharme este rato Estas chapas Que yo suelto Que da gusto A un día me van a meter En la cárcel Por pesado Voy a ir a la cárcel Va a decir Es usted pesadísimo Y yo como que soy pesadísimo Será pesadísimo Tú yo no soy pesadísimo Yo hablo a veces Pero me van a meter Antes de que pueda acabar Mi frase Entonces voy a estar en la cárcel Pero mi compañero de celda Va a terminar hasta los juegos de mí Porque soy muy pesado Entonces va a decir Por favor saca de este tío Y me van a devolver a mi casa Para que hable solo otra vez En bucle Con vosotros ¿De qué estoy hablando? Que en fin No sé Vamos a disfrutar De la cuarentena ¿Vale? Jugada a juegos Yo que sé Jugada al Formula 1 2019 En Instagram Tenéis el link ahí Está baratito Yo que sé Jugadlo ¿Vale? Está entretenido Si tanto mono tenéis de carrera Pues os apañáis ahí El otro día descubrí Porque quería haber hecho una cosa Pero no la voy a poder hacer Que era Hacer un Bueno no lo cuento No lo cuento Pues si la puedo hacer Pero estuve jugando Al Formula 1 2005 ¿Vale? En el emulador de Play 2 Vamos lo tengo yo original Pero la Play 2 No tenía ganas de enchuparla Entonces Tardé más en instalar el emulador aquí Y bajarme la ROM Que poner mi F1 2005 de ahí Y jugar en la Play Pero bueno Estuve jugando un ratito Y me vino la nostalgia ¿No? Pues puedes hacer esas cosas también O eso O sentarte a esperar Que te caigan carreras virtuales ¿Vale? Porque ahora mismo hay Sobredosis de carreras virtuales ¿No? Entonces Yo que sé Es verdad que no son carreras de verdad Evidentemente no se parecen Pero ahí tienes la cosa ¿No? Y luego está pues Netflix Con sus documentales y tal Bueno Hay cositas Yo soy más de videojuegos Que de series Pero oye Cada uno que se entretenga Como pueda Eso si no salgáis de casa ¿Vale? Porque si no lo vais a tener que ver Con mis puños No es broma Con mis puños no Porque me ganáis Soy muy flojo ¿Qué quieres que te diga? No tengo músculos Pero con los puños De un agente de policía Hay menos bromitas O sea A tener Tener cuidado Por el amor de Dios Quedaos en casa Y salid solo Si es importante En fin Tengo un montón de redes sociales Para que me sigáis por ahí Tengo los miembros del canal Nivel 2 ¿Vale? Nivel Fonsmula 1 No, perdón Nivel Fonsmula 1 O sea el nivel top El nivel más grande que hay En los de Fonsmula 2 Me caéis igual de bien Pero estos son los que pagan un poquito más Y tienen el derecho a salir por ahí abajo Siempre señalo muy mal ¿Vale? Señalo muy mal Pero bueno Han salido ya Imagino No sé por qué sigo señalando Y ya está Suscribíos al canal Como consejo Que os doy Porque veis vídeos súper bien estructurados Como este ¿Vale? Estructuradísimo O sea Es imposible Que no os haya entendido El mensaje Que he querido dar aquí Que era Que no he jugado a Animal Crossing Y me da un poco de envidia Aunque no he jugado nunca a Animal Crossing En mi vida Pero todo el mundo habla de Laura Y yo lo quiero